Queridas televidentes y televidentes de LV Radio, ¿qué tal? Bienvenidos a este último zarpazo de la perra y el minuto más afinado de la semana de esta temporada. Y quiero terminar haciendo una pregunta. ¿Hasta qué punto hay que aguantar la incompetencia de quién no sabe gestionar? Porque, pero no solo en la política, en cualquier trabajo, si tú no sabes hacer tu trabajo, te echan, te largan. Si tú te declaras incompetente para saber lo que hay que hacer en tu trabajo, pues te invitan a alargarte, buscan a alguien que lo pueda hacer. Y en lo público digo yo que habrá gente que sepa hacer cosas. Seguro, seguro. Con la cantidad de gente que quiere ser funcionaria, con la cantidad de gente que estudia carreras, con la cantidad de gente que está súper preparada. Estoy convencida, convencida, convencida de que alguien en algún lugar de este país tiene alguna idea eficaz para hacer algo para que no maten a seis mujeres y sus hijos en 24 horas. Estoy convencida. Estoy convencida de que no solo se debe a que es un hecho cultural, a que llevamos muy poco tiempo luchando y esto es un problema de hace tres mil años, a que el sistema funciona, pero esto no son frases que le haya dicho un cuña de barro, de barro, perdón. Esto son frases que ha dicho la ministra de Igualdad esta tarde. Que es que hace muy poco tiempo y claro que no es un problema, es un montón. Hostia, que paciencia. Yo qué sé. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Los ciudadanos y las ciudadanas tenemos el control de la ineptitud de quien no sabe gestionar? De verdad. Estoy convencida, estoy convencida de que hay gente que sabe hacerlo. Estoy segura, incluso en el mismo partido. Fíjate lo que te digo.